Forjando la inspiración, forjando la inspiración en esta humilde cruzada. No me falta la ilusión, saludo a la Inmaculada, que es la pura confesión. Si va buscando cobijos, si va buscando cobijos, con el mismo proceder. Yo le canto y no me aflijo al que acaba de nacer, que es su cariñoso hijo. Yo le canto y no me aflijo al que acaba de nacer. Yo le canto y no me aflijo al que acaba de nacer. Yo le canto y no me aflijo al que acaba de nacer. Yo le canto y no me aflijo al que acaba de nacer. Yo le canto y no me aflijo al que acaba de nacer. Yo le canto y no me aflijo al que acaba de nacer. Yo le canto y no me aflijo al que acaba de nacer. Yo le canto y no me aflijo al que acaba de nacer. Yo le canto y no me aflijo al que acaba de nacer. Yo le canto y no me aflijo al que acaba de nacer. que no me ha gustado nada que no me ha gustado nada que no me ha gustado nada porque no es una cosa que no me ha gustado nada